A partir del día de ayer, desde el 4 de octubre al 4 de noviembre, por plataforma pueden, de todos los niveles, inscribirse en la solicitud de vacantes, que en esta oportunidad, y a pedido y evaluando otros años, los hemos hecho por un mes completo. Para todos los niveles, nivel inicial, sala de 4, sala de 5, primer grado de educación primaria y de educación secundaria para primer año. Nosotros lo que hicimos es generar mesas de ayudas en las escuelas, primero para nivel inicial y primario, para el tema del radio, que es importante, que hay familias nuevas en cada uno de los niveles, y segundo, siempre estas mesas también se generan en las escuelas secundarias, si hay alguna dificultad. En la primera instancia tenemos que ver, ya tenemos un sondeo de cuáles son las escuelas que vienen históricamente demandadas. Así que sí, irán a una instancia de sorteo. Nosotros tenemos en marcha dos programas, uno es Aprender Más, y el otro es Mi Escuela y Yo. Mi Escuela y Yo es de índole sociocomunitaria, funciona los días sábados en distintas escuelas de nuestra provincia y de las distintas regiones educativas. Aprender Más es el fortalecimiento en lengua y matemática. Algunos funcionan el día sábado y otros en contraturnos en las escuelas, de nivel inicial, primario y secundario. De la familia y de los estudiantes que necesitaban un apoyo extra, lo que sucede los sábados también tiene que ver con otro tipo de talleres, de índole sociocomunitario, que también le viene muy bien a aquel estudiante y a aquella familia que los días sábados no tenía actividades previstas en el barrio. A diciembre está previsto el trabajo con los talleres y con Aprender Más hasta el 30 de noviembre. Es lo que nos anunció el Ministro Grassini, así que nosotros tenemos todo preparado para esa transición. Los equipos vienen trabajando, como siempre, para finalizar y evaluar el ciclo electivo y dejar todos los informes preparados para el 10 de diciembre.